Amigos, estamos de regreso con las informaciones. Otro hecho trágico ocurrido en el país es que una niña de 11 años de edad murió luego de que supuestamente peleara con una compañera de estudios de 14 años tras salir de la escuela José Amparo en el sector Los Cirasoles del Distrito Nacional. El hecho ocurrió pasadas las 5 de la tarde de este miércoles cuando la niña Chanel Maritiburcio salió del centro educativo y según sus familiares, la compañera la mandó a buscar y cuando esta llegó comenzó a golpearla. Ella venía para la casa y la mandó a buscar y mi niña se devolvió y ahí me la agarró y me la tiró por una baja y en el piso la chocaba de una bicicleta y del piso me la tragó el cráneo, me la mandó. Ella no tenía mentalidad de una niña grande, sino un muchacho. Sin embargo la otra sí ya hablaba de novio, andaba maquillada, le decía cómo era que había que vestirse. Una niñita, una niñita tranquila, pacífica, nunca discutía ni nada de eso. Si tuvieron cualquier problema fue entre muchacho con muchacho. Según versiones, la otra niña de la cual se omite su nombre por fines legales, pues ya fue entregada a las autoridades por sus propios padres. Lamentable este horrendo crimen. Cambiamos de tema, el bloque institucional socialdemócrata propuso este jueves un pacto político entre Danilo Medina y Leónel Fernández, en donde se acuerde que Medina sea presidente del PLD y Fernández candidato presidencial, ya que la constitución no se lo prohíbe. Pasemos con nuestro compañero Siris Mora desde la avenida Bolívar de esta capital con todos los detalles. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Y con este pacto político entre Danilo y Leónel, lo cual es propuesto por el presidente del bloque institucional socialdemócrata, José Francisco Peñaguaba, se busca garantizar la tranquilidad del país, ya que si el PLD continúa con su crisis, serían barridos por el voto popular en las elecciones generales del próximo año. Los problemas del PLD están trastocando a toda la nación. No hay derecho ni razón para que los problemas internos del PLD afecten a todo el país. Estamos obligados a buscar mecanismos y fórmulas garantizadoras de esta. Entre otros puntos del pacto político están además que la primera dama, Cándida Montilla, sea la nominada a la vicepresidencia de la República o Reinaldo Pared Pérez. También Gonzalo Castillo, candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Y Margarita Cedeño, senadora por la misma demarcación. Propuesta que ve favorable Fidel Lorenzo, presidente del CODUE. Vale la alternabilidad porque la gente se cansa, el pueblo se está cansando. Y si esos partidos políticos no dan respuesta a las necesidades en materia democrática que tiene el país, lo próximo podría ser lo que hemos visto en varios países de América Latina, la escogencia de un mesías que no siempre será lo mejor. Otro punto del pacto político que propone el BIS lo es la modificación de la constitución para habilitar al presidente Danilo Medina a que sea candidato presidencial, pero en el año 2024. De mi parte es todo lo que tengo, Rafaelina. Ahora yo retorno contigo a los estudios. Gracias por tu reporte, señores y dirigentes políticos. Llaman al presidente Danilo Medina a que escucha a las iglesias tras indicar que es un sector muy influyente en la sociedad dominicana. Wendy Hill con las reacciones. El tema de la reelección sigue dominando la palestra pública. Nuevos ingredientes se suman, sobre todo luego de las posiciones de las distintas iglesias que han mostrado su rechazo a otra modificación a la constitución para tales fines. Y la posición de los curas y pastores preocupa a algunos que incluso han sido fieles defensores de la reelección y piden al mandatario prestarle atención. Pero sí hay que prestarle atención a todo. El político que uno escucha, que no pone sus oídos en el corazón del pueblo, sencillamente fracasamos. Entonces, lo más importante es la humildad y el respeto y aceptar consejos y orientaciones. Siempre hay que escuchar, acercarse, ver sectores tan importantes como ese, hay que ver sobre qué mecanismos ellos están orientando sus expectativas, porque no puede ser sobre la base de lo que la República Dominicana conoce como dictadura. También haría el presidente de la República y todo su gabinete en escuchar el clamor de la sociedad a través de la iglesia católica y de las iglesias en sentido general. Advierten que el estar en contra de sectores poderosos pueden traer serias consecuencias para cualquier político. Estos dirigentes políticos también coinciden en el que se está acercando la hora para que el PLD defina de una vez y por todas quienes serán los precandidatos a la presidencia de la República para el 2020. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Pero también legisladores del PLD continúan enfrentados tras las declaraciones de sectores que abogan porque el presidente Danilo Medina no se relija, mientras el Conep dice hablará más adelante sobre este tema. Tenemos a nuestra compañera Xiomara Brito en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante, pasamos contigo. Gracias, buenas tardes. En los últimos días diversos sectores se han pronunciado contra una modificación a la Carta Magna que abra el camino a una posible repostulación presidencial del presidente Danilo Medina. Para algunos legisladores el respeto a la Constitución es fundamental para preservar la democracia en el país. El asunto de la reelección está teniendo menos apoyo y nosotros le decimos a los compañeros que están detrás del compañero presidente de la República que desistan de eso, que es el pueblo dominicano que no quiere reelección. Nos satisface mucho que este país esté levantando una cultura hacia el fortalecimiento y al respeto a la modificación de la Constitución de la República Dominicana porque de lo contrario entonces se echarían por la borda los límites que tienen que tenerse para ejercer el poder. Todos los sectores se manifiestan en contra de una modificación a la Constitución. Es el límite del poder. Realmente el respeto a la Constitución es un sentimiento que ha venido creciendo cada vez más. Mientras otros diputados dicen que en su momento el presidente Danilo Medina hablaría sobre el tema y hará lo que diga el pueblo. Si el pueblo quiere que Danilo Medina se quede ahí, bueno, pues la misma Constitución de la República tiene los mecanismos para su modificación. Danilo es una necesidad nacional y los hechos están ahí. Los hechos son los que hablan. Mientras, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada indica que en su momento fijarán su posición en relación al tema de la reelección. El Consejo Nacional de la Empresa Privada oportunamente, en la medida que los acontecimientos se vayan desarrollando y sobre todo lo que tiene que ver con la labor legislativa, fijaremos las posiciones como lo ha venido haciendo durante los últimos 55 años. Según los resultados de la firma encuestadora SIP, el actual presidente de la República, Danilo Medina, se colocaría como candidato favorito para las elecciones de 2020 con una aprobación general de un 61%. Bien, hasta la fecha no ha llegado a este Congreso Nacional algún proyecto de ley que pida modificar la Constitución de la República y con esto abrir el camino a una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Es toda la información, retorno a los estudios. Gracias, Omar Abrito. Señores y distintas organizaciones políticas denunciaron este jueves que el país se ve afectado por un deterioro creciente en su marco institucional democrático y que el propósito continuista constituye una real amenaza al sistema de libertades públicas, la cual fue lanzada, alcanzada por mucho sacrificio. Los partidos dominicanos por el cambio, Frente Amplio, Alianza por la Democracia y el revolucionario socialdemócrata destacaron que actuarán conjuntamente para defender la causa democrática y cerrarle el paso al retroceso y a la autocracia. El propósito continuista, y por consiguiente la modificación de la Constitución, constituye, significa abrir las puertas al retroceso y a la autocracia. Nuestra posición es clara en contra de tal propósito. Nosotros hemos y seguiremos defendiendo lo que son las libertades y los derechos democráticos tanto dentro del marco jurídico como dentro del marco político. Informaron además que aunarán esfuerzos a nivel electoral presentando candidaturas unitarias en las elecciones municipales y legislativas para el próximo año 2020. Mientras el equipo coordinador de Luis Abinader en New York inició la jornada de inscripciones de nuevos dominicanos con miras a las elecciones del 2020 indicando que el cambio es posible con Luis Abinader. Manuel Ruiz en directo nos cuenta los detalles. Paso contigo adelante. Saludos, muy buenas tardes. Una vez terminada la Semana Santa, el activismo político se adueña de Nueva York y en el día de hoy la seccional del Partido Revolucionario Moderno de Nueva York está lanzada a las calles y esto es buscando nuevos miembros, inscribiendo nuevas personas adictas y que simpatizan por el Partido Revolucionario Moderno. Como ustedes pueden ver, este ha sido el ambiente que ha caracterizado esta jornada de captación de nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno. Incluso con ellos estuvimos hablando para conocer la impresión de esta actividad. Estamos en un operativo de inscripción del PRM y de la candidatura de Luis Abinader Presidente y de Ramón Emilio Concepción, trabajando como hermano. La jornada la vamos a pasar a todos los sitios en la semana que viene. Se va al Bron, vamos a Quinn, va al diferente condado. O sea que nosotros andamos en la calle inscribiendo por el cambio. Y convocamos a la sociedad dominicana a empoderarse en estos trabajos, porque no es solamente trabajo de una candidatura, de un partido, de la sociedad en su conjunto. Debo destacar que actividad como esta van a ser celebradas en los diferentes condados y estados con el propósito de ir sumando nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno con miradas a las elecciones de 2020. Estoy transmitiendo en el día de hoy directamente desde la calle 181 y San Nicolás en el Alto, Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente continúo contigo para que siga con más noticias allá en el set principal. Gracias Manuel Ruiz. Bueno, los dominicanos allí están más en política que nosotros, casi mente. Mientras tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano aseguró que con el paso dado este miércoles por la Comisión Ejecutiva Nacional, esa corriente demostrará al Tribunal Superior Electoral que las decisiones que se tomaron y que fueron anuladas estaban apegadas a la legalidad y la realidad. Dijo eso constará en la convención que realizarán. Para que, como dicen, no nos cojan asando batata, iniciamos un proceso político donde vamos a tener un proceso de convención y vamos a hacer las dos cosas. Ahí vamos a demostrar dónde está la verdad, dónde está la razón, pero también dónde está la fuerza política. El Partido Revolucionario Dominicano conformó su Comisión de Elecciones Internas y ha reestructurado la Comisión de Reforma Estatutaria. El presidente del Partido Reformista Social, Cristiano Federico Antún, denunció hoy que la Junta Central Electoral está sometida a fuertes presiones para que cambien las normativas electorales violando las leyes. Antún advirtió que, de cumplirse la presión del partido de gobierno, el país podría caer en un limbo jurídico para las elecciones de 2020. Vienen desde cuando el Partido Reformista tenía los casos en los tribunales. Las mismas personas, las mismas personalidades, los mismos funcionarios y los mismos representantes del partido gobernante son los mismos que estuvieron actuando en los casos del Partido Reformista y que están actuando actualmente para conocer la voluntad del pueblo dominicano y para violentar la legalidad. Porque aquí lo que se está violentando es la legalidad, la Constitución y las leyes de la República. Próximos días, un documento ante la Junta Central Electoral y para el próximo martes hablará a los medios de comunicación donde presentarán datos específicos de situaciones que se están dando que no corresponden a la voluntad popular, mientras que al ser cuestionado sobre si apoyaría a una posible reelección de Danilo Medina, ignoró por completo la pregunta diciendo que no escuchaba. Señores, el partido de la Unidad Nacional PUM denunció hoy que la Junta Central Electoral comete aparentemente una barbaridad jurídica cuando ésta, con su última resolución sobre la posición de los partidos políticos en la boleta electoral de 2020, lo despoja de la casilla número 7. Pedro Corporán Cabrera, presidente del PUM, manifestó que con esto se desconoce el 85% de los recursos económicos que legítimamente le corresponden en este cuatrenio. En las próximas elecciones se ocuparán la casilla número 25. Los señores, de un partido que obtuvo 207.746 votos, de un partido que fue el quinto más votado en el nivel congresional a lo largo y ancho de la república, escúchese bien, el quinto más votado en ese plano, quiere decir después de los cuatro considerados mayoritarios. Corporán destacó también que con esto se violan derechos que adquirieron en el pasado proceso electoral y que recurrirán ante la Junta Central Electoral sobre la resolución 0717. El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno reitera este jueves la solicitud de interpelar al Procurador General de la República tras la denuncia de que éste ha interceptado de manera ilegal varios teléfonos celulares de personas ligadas al caso Odebrecht y al partido. La diputada Farideh Raful dijo que este suceso evidencia la naturaleza intolerante y despótica del gobierno, el cual a su juicio pretende mediante vías judiciales acceder a informaciones privadas del partido. El PRM aseguró que llevará a este caso hasta las últimas consecuencias sin el ejercicio de las vías que prevé la Constitución y los acordos de la Junta Central Electoral. Acuerdos Internacionales. Precisamente en las informaciones del mundo, pues hay preocupación y tensión. Invade a los residentes en la capital de Sri Lanka tras los atentados. Anabel de la Rosa con los detalles de esa y otras informaciones internacionales de hoy. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El miedo se resiste a dejar las calles de Colombo, la capital de Sri Lanka, donde nueve terroristas mataron a al menos 359 personas tras hacerse estallar en varios hoteles e iglesias el pasado domingo. Y hoy se ha informado que las autoridades tuvieron oportunidad de evitarlo. Según las últimas revelaciones, la inteligencia india alertó hace cuatro meses a su homóloga sirlanqueza en al menos dos ocasiones de que milicianos islamistas planeaban ataques suicidas contra iglesias y lugares turísticos, incluyendo un aviso que llegó horas antes de que se produjera la masacre. Sin embargo, la información no llegó a oídos de las instancias más elevadas, posiblemente a consecuencia de las rencillas internas que enfrentan a la cúpula política, por lo que no se tomaron medidas para evitarlo. Los ciudadanos están aterrorizados. Calles importantes aún permanecen cerradas este jueves a la espera de que se levante la alerta de seguridad. Además, varias empresas instaladas en el centro capitalino aconsejaron a su personal a no salir de los edificios hasta las dos de la tarde. Entre tanto, las autoridades continuaron con las detenciones, que ya ascienden a 76 personas. Al menos 15 personas, en su mayoría civiles murieron y otras 30 resultaron heridas en una explosión cerca de un mercado al noroeste de Siria. El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó al juez la información que detalla la entrega de dinero que realizó la empresa brasileña a diferentes políticos peruanos. Barata ha confirmado que la constructora aportó dinero a las campañas políticas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Además, ratificó que pagó más de cuatro millones de dólares al secretario del expresidente García por contratos de obras públicas. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró tras reunirse por primera vez con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que la desnuclearización de la península coreana es posible, pero que Piojan exige a cambio garantías de seguridad. Algunos analistas creen que la reunión de Putin con Kim es una especie de golpe de Estado, luego del colapso de la cumbre de Vietnam con Trump y el estado actual de las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Siguiendo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó este jueves la inteligencia de Joe Biden para ganar la interna demócrata luego de que el ex vicepresidente anunciara el lanzamiento de su candidatura para competir en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario republicano dijo a Biden que va a ser muy sucio y que tendrá que lidiar con gente que tiene algunas ideas muy enfermas y dementes en referencia a los 21 candidatos que hasta ahora siguen firmes en su carrera. Biden es apoyado por el 26 por ciento de los probables votantes en las primarias demócratas, seguido por el senador Bernie Sanders con 15 por ciento. La interna demócrata comenzará formalmente en febrero de 2020 con la primera elección del partido en Iowa. Es todo en el bloque internacional. Muy buenas tardes. Tras la pausa, Comisión de Derechos Humanos hace llamado a ejecutivos de Punta Catalina. Ya les contamos. Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos.